¿Quieres hacer una deliciosa crema de elote con el sabor de brasas? ¡Checa nuestra receta! Los ingredientes son 2 tazas y media de granos de elote 1 cebolla chica picada 1 diente de ajo pequeño entero 2 cucharadas de mantequilla 2 tazas y media de consomé 1 taza de crema para batir 1 taza de leche evaporada 1 pizca de sal y pimienta Lo primero que deberás hacer es licuar 2 tazas de granos de elote con la leche evaporada y un poco de consomé Molerlo a velocidad alta y vas a colar esta mezcla para reservarla Después vas a sofreír la cebolla con la mantequilla y el ajo Agregarás la mezcla del elote molido y la crema batida Vas a salpimentar y dejar sazonar Para finalizar vas a agregar el consomé de pollo y los granos de elote sobrantes Retirarás el ajo entero y dejarás sazonar esta mezcla aproximadamente por unos 30 minutos Y listo, tendrás una deliciosa crema de elote con el sabor de brasas Nosotros la servimos en un bowl Para eventos especiales la decoramos como muestra en la fotografía Te esperamos en tu casa brasas Síguenos vía Facebook e Instagram